¡Ah! ¡Mi parte favorita del día! ¿Aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Tan suave! ¡Oh, Stina! ¡Hola! ¿Así que tienes la respuesta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Es pegajoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy atascado! ¡Oh! ¡Ouch! ¡Oh! ¿Qué sucede ahora? ¿Piro? ¿Ahora qué? ¡Oh! ¿Bromeas? ¿Y por qué te estás riendo? ¡Oh! ¡Ya verás! Bueno, tengo una idea. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás segura de que es necesario? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Duele! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Ja, ja, ja! ¿Deberíamos continuar? ¡No, no, no! ¡Auch! ¡Aaah! ¡Auch! ¡Oh! ¡Tan lindo! ¡Eres tan suave ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡No está tan mal, supongo! ¡Ja, ja, ja! ¡Encantador! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Esto no va a funcionar! ¡Ah! ¡Ay! Bueno, ¿por qué no? ¡Ah! 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 ¡Debes tener más cuidado! ¡Ah! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na, na! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Por suerte me sé un truco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Vivo! ¡Lo siento! ¡Suficiente! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Nunca! ¡Otra vez! ¡Vamos de vacaciones! ¡Vamos de vacaciones! ¡Ja, ja, ja! Cuanto más rápido empaque, más pronto podré ir y terminar ese nivel. ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Eso es todo? ¡Ja, ja, ja! Bueno, tengo cosas que hacer. Como probarme mi bikini favorito. ¡Ja, ja, ja! ¿Siempre ha sido así de ajustado? ¡Hola, cariño! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Ah! ¡Seguro se encogió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya sé! ¡El color es perfecto! ¡Podría ser el top de un bikini! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, es hermoso! ¡Debo probármelo! ¿De dónde lo sacaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora mi falda favorita! ¡Ah! ¿Cómo pasó esto? ¡Ah! ¿Pirro pudo haberlo hecho? ¡Como sea! ¡Oh! ¡Amo ese patrón! ¡Será una falda de verano perfecta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¿Qué más necesitaré? ¡Ajá! ¡Pirro tiene muchas cosas interesantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo listo! ¡Iuuh! ¡Oh! ¡Cómo pude olvidarlo! ¡Mi sombrero para el sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡No creo que a Pirro le importe! ¡Incluso mejor de lo que pensé! ¡Esto para mí! ¡Y esto para Pirro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Aquí vamos! ¡Laisa! ¡Es hora de irse! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Estoy lista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Me las arreglaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡A готов! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡La habitación es preciosa! ¡Nada mal! ¿Y bien? ¿A la playa? Pero no lo entiendo Espera, ¿qué? ¡Liza! ¿Lo sabías? ¡Ups! ¡Sorpresa! ¿Qué es ese, Edor? ¡Soy yo! ¡Vamos, dúchate ya! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Ay, como sea! ¿Quizás una ducha? No, no hay tiempo para tonterías ¡Eso es lo que necesito! ¡Ay, mi salvador! ¡Ah, qué refrescante! ¡Bien! ¡A trabajar! ¡Tarán! ¡Aquí vamos! ¡Nadie sospechará! ¡Voilá! ¡Ay, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¿Ahora qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya, ya! ¿Qué me pongo? ¿Quizás rosa? ¡No, no estoy de humor! ¿Verde? ¿Está empapado o sucio? ¡No! ¿Eso es un patrón? No, probablemente no ¡No tengo nada que ponerme! ¡Finalmente! ¡Y el toque final! ¡Pero necesito instrucciones! ¡Veamos! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Aquí y aquí! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Muy cómodo! ¡Mmm! 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 ¡No lo voy a hacer! ¡Bah! ¡Mmm! ¿Pero dónde está el otro? ¡Mmm! ¡Aquí lo tienes! ¡Mmm! ¡Misión cumplida! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡No hay problema! ¿En serio?